Si quieres olvidar las penas ya, te digo que vente pa' mi tierra Vente pa' mi tierra, cerro la gozadera con la virgen del valle que nos ilumina Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, aquí en mi catamarca la fiesta no termina Llevando la gente de mi catamarca querida, los changos y las chinitas, las mujeres más bonitas Del mate y del fernet, en la veinticinco de mayo, en esta canción yo esplayo, de casi que no me callo Todos con el poncho al viento, lo presiento, yo lo siento por mi comportamiento Yo no miento, esto aquí es un sentimiento, con la virgen del valle cubriendo cada detalle Iluminando mi camino y mi calle Vente pa' mi tierra, cerro la gozadera con la virgen del valle que nos ilumina Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, aquí en mi catamarca la fiesta no termina Ya seguimos la fiesta, desde el rodeo hasta Belén, Belén Si día hay libri suela, nos subimos al tren, en, recorremos cada calle diciendo suban, sen, sen Si eres catamarca, igual que yo te digo, ven, ven, ven Si eres de Valle Viejo, muéstrame esos reflejos, mueve esas caderas, que aquí todo se entera Si eres de Conquica, o eres de Mutim, vamos no te detengas, que esto no tiene fin Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, con la virgen del valle que nos ilumina Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, aquí en mi catamarca la fiesta no termina Si, 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 ok, el cangri, uniendo fuerza con Pedro Acuña, Johan se produce Que esto suene bien duro Ey, guirizuela Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, con la virgen del valle que nos ilumina Vente pa' mi tierra, se armó la gozadera, aquí en mi catamarca la fiesta no termina Yo seguí con la fiesta, te rodeo hasta Belén, ven, si, si, mi suena, ya subimos al tren, ven, ven Me correo a Catamarca, aquí en mi visión, suba, se, se, si eres catamarca la fiesta no termina Y no peito, peito, peito